¿Cuál es el problema de un pedazo de tierra? Si uno compra la propiedad, uno sabe más allá, eso lo puede perder uno, porque con la ley que hay, la ley que se estableció en la ley 840, ahí no favorece nada a nosotros como campesinos. La lucha se ha bajado un poco, se ha bajado un 50% la agricultura, la ganadería, porque la gente que sacaba préstamos hoy han cancelado y ya se han quedado con un mínimo de un 50% trabajando en sus propiedades, porque ya es con esfuerzo propio. En el trabajo, en lo que es el negocio, pues estamos mal, porque ahí todo lo sale mal, porque queremos un apoyo de un banco, no los apoyan, porque estas tierras para ellos, para los bancos, para ellos no valen nada. ¿Por qué no valen nada? Porque hay, por el canal, porque ellos mismos, incluso las mismas financieras, los mismos bancos, miren estos territorios, como que no valen nada, porque, y ahí, porque uno va a un banco y le dice que necesitan crédito o algo para poner alguna empresa, una pequeña empresa, ¿Qué es lo que dicen? Que estas tierras no valen nada por el problema del canal. Hombre, pues si que aquí nadie está abandonado, me quites bajar los préstamos los bancos, y dicen que no, porque aquí es la ruta del canal, que no se puede confiar en nada a uno, porque no hay nada que hacer, no hay préstamos, no hay, ni ayuda puede, de ninguna manera, están aquí. Y ellos no tienen a uno, más que todo, como abandonado, estos jodidos aquí.